El frío extremo continúa en nuestra área, justo nuevamente pasamos con Jairo Gallego, quien se encuentra en el centro de monitoreo de la Oficina de Manejo de Emergencia de nuestra ciudad. Jairo, ¿qué es lo que han dicho las autoridades esta mañana? Así es María Fernanda, las autoridades no han parado y desde aquí, desde el centro de operaciones de la Oficina de Manejo de Emergencias, entonces continúan el personal monitoreando minuto a minuto a través de estas pantallas cuál es el estado de las carreteras de la ciudad de Houston. Aquí pueden ver en tiempo real cómo están las vías, tal y como lo observamos aquí, algunas continúan congeladas, por lo que han decidido cerrarlas hasta que sean transitadas. Al menos hay 20 carreteras congeladas en nuestra área y unas 8 vías cerradas. Dicen las autoridades que han visto con sorpresa cómo algunas personas se están manejando, como si las carreteras estuvieran en condiciones normales, por lo que piden extremar las medidas de precaución porque se han reportado cientos de accidentes. Escuchemos. Tenemos reportado desde la medianoche el lunes, la madrugada del lunes hasta hoy, el número preliminar que tenemos son 580 accidentes que se han sucedido, 100 de esos accidentes fueron resultados del hielo en las carreteras. Entonces, de nuevo, queremos recordar a todos que tengan mucho cuidado si es que van a salir hoy. No se dejen engañar por el sol. Todavía está muy frío, todavía existe hielo en las carreteras. Adicionalmente, el condado Harris reportó otros 279 accidentes más este lunes. Y en cuanto a los refugios con calefacción, la cifra preliminar muestra que hoy hay al menos 250 personas registradas en los seis centros que abrió la ciudad para proveer un lugar caliente a quienes más lo necesitan. Por otro lado, también hay reportes de más de 4 mil usuarios con cortes de electricidad en algunas áreas de la ciudad. Por eso, las autoridades recuerdan conservar energía para evitar que el servicio de energía colapse. Por supuesto, si usted tiene alguna emergencia, no duden en comunicarse con el 311. Allí le pueden brindar asistencia. Ese es mi reporte en vivo desde el Centro de Manejo de Emergencias de la ciudad de Houston. Regreso contigo al estudio, María Fernanda. Jairo Gallego, Noticiero Telemundo Houston. ¡Gracias por ver el video!